La fiesta de mi pueblo La noche se guarda alegremente en peñas y verbenas, suspira la mañana, paseo calle real. Por esta feta tal vez nos encontremos con los amigos dispuestos para correr. Al alba me voy para la fiesta, la fiesta de mi pueblo, los toros quiero ver. Suena la música, levanta el ánimo cuando vamos al encierro, mire esos hueles delante del toro, tú vibrarás como el primero. Amanece, es mejor llegar temprano, baila abuelo con sus nietos cogiditos de la mano. Amanece y algunos ya están sentados, los hay que en la talanquera o en balcones adornados. Mucha gente que en la noche no ha pasado por la almohada, divirtiéndose en la espera por ver correr la dorada. Suena la música, levanta el ánimo cuando vamos al encierro, mire esos hueles delante del toro, tú vibrarás como el primero. Al alba me voy para la fiesta, la fiesta de mi pueblo, de los pueblos de España. La noche se guarda alegremente, en peñas y verbenas, suspira la mañana, paseo calle real, por esta fiesta tal vez nos encontremos con los amigos dispuestos para correr. Al alba me voy para la fiesta, la fiesta de mi pueblo, los toros quiero ver. Suena la música, levanta el ánimo cuando vamos al encierro, mire esos hueles delante del toro, tú vibrarás como el primero.